El presidente López Obrador dijo que dará a conocer el oficio de la Embajada de Estados Unidos en el que solicitó información sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por presunto lavado de dinero, ya que indicó que es una cuestión que está tratando la Fiscalía General, que es independiente y autónoma. Dijo que no se están dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, aseguró que no es hipócrita y no es de dos caras, como lo son los conservadores, que esa es su doctrina. Es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la República, que es independiente, que es autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras, como lo son los conservadores, que esa es su doctrina, la hipocresía. No. También yo no puedo, como titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera, si al gobierno que represento llega un oficio para que se entienda bien con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo está la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano.